Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Invitatorio. Entrada en la presencia del Señor con aclamaciones. Salmo 23. Entrada solemne de Dios en su templo. Las puertas del cielo se abren ante Cristo, que como hombre sube al cielo. San Irineo. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él afundó sobre los mares, Él afianzó sobre los ríos. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos, ni jura contra el prójimo en falso. Ese recibirá la bendición del Señor. Le hará justicia el Dios de salvación. Este es el grupo que busca el Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Portones, alzad los dinteles. Que se alcen las antiguas compuertas, va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor, héroe valeroso. El Señor, héroe de la guerra. Portones, alzad los dinteles. Que se alcen las antiguas compuertas, va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor, Dios de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entrada en la presencia del Señor con aclamaciones. Himno Señor, Tú me llamaste para ser instrumento de Tu gracia, para anunciar la buena nueva, para sanar las almas. Instrumento de paz y de justicia, pregonero de todas Tus palabras. Agua para calmar la sed hiriente, mano que bendice y que ama. Señor, Tú me llamaste para curar los corazones heridos, para gritar en medio de las plazas que el amor está vivo, para sacar del sueño a los que duermen, y librar al cautivo. Soy ser ablanda entre Tus dedos, haz lo que quieras conmigo. Señor, Tú me llamaste para salvar al mundo ya cansado, para amar a los hombres que Tu Padre me diste como hermanos. Señor, me quieres para abolir las guerras, y aliviar la miseria y el pecado, hacer temblar las piedras, y ahuyentar a los lobos del rebaño. Amén. Despierta Tu poder, Señor, y ven a salvarnos. Salmo 79 Ven, Señor, a visitar Tu viña. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis capítulo 22, versículo 20. Pastor de Israel, escucha, Tú que guías a José como a un rebaño, Tú que te sientas sobre querubines resplandece, Ante Efraín, Benjamín y Manasés, Despierta Tu poder, y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos, que brille Tu rostro y nos salve. Señor, Dios de los ejércitos, ¿Hasta cuándo estarás airado, mientras Tu pueblo te suplica? Le diste a comer llanto, a beber lágrimas a tragos. Nos entregaste a las contiendas de nuestros vecinos. Nuestros enemigos se burlan de nosotros. Dios de los ejércitos, Dios de los ejércitos, restáuranos, que brille Tu rostro y nos salve. Sacaste un aviv de Egipto, expulsaste a los gentiles y la trasplantaste. Le preparaste el terreno y echó raíces, hasta llenar el país. Su sombra cubría las montañas, y sus pámpanos los cedros altísimos. Extendió sus armientos hasta el mar, y sus brotes hasta el gran río. ¿Por qué has derribado su cerca, para que la saquen los viandantes, la pisoteen los jabalíes, y se la coman las alimañas? Dios de los ejércitos, vuélvete, mira desde el cielo, fíjate, venga a visitar Tu viña, la sepa que Tu diestra plantó, y que Tú hiciste vigorosa. La han talado y le han prendido fuego. Con un bramido hazlos perecer. Que Tu mano proteja a Tu escogido, al hombre que Tú fortaleciste. No nos alejaremos de Ti. Danos vida, para que invoquemos Tu nombre. Señor Dios de los ejércitos, restáuranos. Que brille Tu rostro y nos salve. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Despierta Tu poder, Señor, y ven a salvarnos. Anunciada toda la tierra, que el Señor hizo proezas. Cántico de Isaías, capítulo 12, versículos del 1 al 6, acción de gracia de los redimidos. El que tenga sed, que venga a mí y que beba. Juan, capítulo 7, versículo 37. Te doy gracias, Señor, porque estabas airado contra mí, pero ha cesado Tu ira, y me has consolado. Él es mi Dios y Salvador, confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi poder es el Señor, Él fue mi salvación, y sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Aquel día diréis, dad gracias al Señor, invocad su nombre, contad a los pueblos sus hazañas, proclamad que su nombre es excelso. Tañed para el Señor que hizo proezas, anunciadlas a toda la tierra, gritad, jubilosos habitantes de Sion, que es grande es en medio de Ti, el Santo de Israel. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Anunciad a toda la tierra, que el Señor hizo proezas. Aclamad a Dios nuestra fuerza. Salmo 80 Solenne renovación de la alianza Mirad, que no tenga nadie un corazón malo e incrédulo. Hebreos capítulo 3, versículo 12 Aclamad a Dios nuestra fuerza. Dad vítores al Dios de Jacob. Acompañad, tocad los panderos, las cítaras templadas y las arpas. Tocad la trompeta por la luna nueva, por la luna llena que es nuestra fiesta. Porque es una ley de Israel, un precepto del Dios de Jacob, una norma establecida para José, al salir de Egipto. Oigo un lenguaje desconocido. Retiré sus hombros de la carga, y sus manos dejaron la expuerta. Clamaste en la aflicción y te libré. Te respondí oculto entre los truenos. Te puse a prueba junto a la fuente de Meribah. Escucha, pueblo mío, doy testimonio contra ti. Ojalá me escuchases Israel. No tendrás un Dios extraño. No adorarás un Dios extranjero. Yo soy el Señor, Dios tuyo, que te saqué del país de Egipto. Abré la boca, que te la llene. Pero mi pueblo no escuchó mi voz. Israel no quiso obedecer. Los entregué a su corazón obstinado, para que anduviesen según sus antojos. Ojalá me escuchase mi pueblo, y caminase Israel por mi camino. En un momento humillaría a sus enemigos, y volvería mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen al Señor te adularían, y su suerte quedaría fijada. Te alimentaría con flor de harina, te saciaría con miel silvestre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aclamad a Dios nuestra fuerza. Lectura breve de la Carta a los Romanos, capítulo 14, versículos del 17 al 19. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz, y gozo en el Espíritu Santo. Pues el que en esto sirve a Cristo es grato a Dios, y acepto a los hombres. Por tanto, trabajemos por la paz, y por nuestra mutua edificación. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Responsorio breve. VELANDO MEDITO EN TI, SEÑOR VELANDO MEDITO EN TI, SEÑOR PORQUE FUISTE MI AUXILIO MEDITO EN TI, SEÑOR GLORIA AL PADRE, Y AL HIJO, Y AL ESPÍRITU SANTO VELANDO MEDITO EN TI, SEÑOR CÁNTICO EVANGÉLICO ANUNCIA, SEÑOR, LA SALVACIÓN A TU PUEBLO Y PERDÓNANOS NUESTROS PECADOS Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia, en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Anuncia, Señor, la salvación a tu pueblo, y perdónanos nuestros pecados. Preces Bendigamos a Dios nuestro Padre, que mira siempre con amor a sus hijos, y nunca desatiende sus súplicas, y digámosle con humildad, Ilumínanos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos has iluminado con la luz de Jesucristo. Que esta claridad ilumine hoy todos nuestros actos. Ilumínanos, Señor. Que tu sabiduría nos dirija en nuestra jornada, así andaremos por sendas de vida nueva. Ilumínanos, Señor. Ayúdanos a superar con fortaleza las adversidades, y haz que te sirvamos con generosidad de espíritu. Ilumínanos, Señor. Dirige y santifica los pensamientos, palabras y obras de nuestro día, y danos un espíritu dócil a tus inspiraciones. Ilumínanos, Señor. Ilumínanos, Señor. Dirijamos ahora todos juntos nuestra oración al Padre, y digámosle. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oración. A ti, Señor, que eres la luz verdadera y la fuente misma de toda luz, te pedimos humildemente que, meditando fielmente tu palabra, vivamos siempre en la claridad de tu luz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén.